¿Qué es el día de la cordillera? Entre el viernes y el sábado, también importante, y está lloviendo hoy. Y el domingo, el sábado de la noche, hay un periodo de viento con aire más fresco que va a bajar la temperatura el domingo 26, 27 aproximadamente, unos 10 grados menos con respecto al sábado. La semana que viene va a tener periodos de viento, periodos cálidos a calurosos y también algunos periodos inestables con tormentas, tormentas aisladas, algunas tormentas con chaparrones entre el Alto Valle y Valle Medio y puede haber ocasional granizo en algunas zonas, pero hay que eso la semana que viene que puede haber un periodo inestable. Por ahora tenemos un marcado ascenso de temperatura y hoy un día ventoso. Los días que vienen el viento cede, se mantiene el calor y el sábado de la noche hay un periodo de viento que puede bajar la temperatura. Ese es un poco el panorama. En cordilleras deja de llover y los próximos días tiempo bueno en general. ¿A qué obedece este cambio tan brujo de días fríos, ventosos, ahora temperaturas de verano prácticamente? Fundamentalmente hay mayor actividad en el océano Pacífico y eso significa que está entrando aire frío con lluvias y nevadas del Pacífico Sur, lo cual viene muy bien para mantener la humedad de los bosques y sostener los caudales. Dentro de todo no son precipitaciones intensas. Las nevadas son importantes en alta montaña, pero en esta época mantienen la humedad de los bosques que es lo que necesitamos ahora frente a un escenario muy caluroso y con vientos que produce una deshidratación.